Puente Familiar es presentado por Mazda. Mara Leiva, bienvenida. ¿Cómo expresan las emociones en las redes sociales? ¿Qué tiempos? Sí, buenos días Luis Alberto, buenos días a todos los puenteros. Sí, acuerdas que la semana pasada hablamos un poquito de cómo se expresa las personas en las redes sociales, el odio y todo eso, ¿no? Entonces, somos seres emocionales. Todas las emociones, hemos hablado, son solamente eso, no son buenas ni malas. Sin embargo, el cómo se manifiestan las personas ahí tiene mucho que ver cómo estás por dentro, cómo eres, qué es lo que están diciendo esas emociones, sobre todo cuando son emociones de manera negativa, de manera que estás agrediendo a alguien más. Y traigo dos versículos que me encantan haciendo reflexión a esto. Por ejemplo, Lucas 6.45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Mateo 12.34 dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. Entonces, en las redes sociales nos damos cuenta cuánto impacto tienen, yo lo veo, con los jóvenes, en el un like, en el que le dan a otra persona, no sé, un comentario negativo. Cómo hemos llegado a veces a tener que esas emociones nos desequilibren. También, de alguna manera, hay jovencitos queriendo suicidarse, hay jovencitas que están en depresión, en ansiedad, todo lo que ocasiona. Y fíjate, con estos dos versículos, yo les digo, no se enganchen en esa situación. Porque la persona que está haciendo comentarios negativos es de lo que tiene su corazón, ¿sí? ¿Cómo podemos manejarlas? Pues esa persona tiene una baja autoestima, esa persona utiliza esos medios para hacer el daño, para hacer el mal, porque de su boca sale mal. Pero lo más importante aquí es que a veces no nos damos cuenta de que eso se me regresa a mí. Por eso luego digo, ¿por qué me va mal en la vida? Pues porque, ¿cómo te levantaste hoy renegando, maldiciendo, no bendiciendo? Dicen que la lengua da vida y da muerte. O somos de bien decir las cosas o de mal decir las cosas. Y a veces vemos que nuestro entorno, nuestras áreas van de mal en peor. ¿Pero qué he hecho con mi boca? Es el órgano que dice que mata, pues. La lengua. La lengua. Entonces, ahora, pues la lengua está a través de los medios, ¿no? Y entonces estamos vaciando corazones adoloridos, rencorosos, llenos de odio, emociones que no las hemos podido trabajar de otra manera. Saciándote porque está de moda burlarse también. Así es. Y a veces queremos ser como la otra persona. Sí, como la otra persona. ¿Por qué? Porque me molesta lo que la otra persona es. ¿Cuántas veces te levantas pensando en que hoy vas a decir algo bueno para alguien más? Necesitamos edificarnos. Necesitamos levantarnos. Eso es lo que estamos necesitando. Y también en esos gritos de odio, de rencor, de resentimiento, todo eso que puedes sacar de un mal comentario para alguien más. Es, estoy necesitando amor. Lo que estoy pidiendo es amor porque no me han dado ni atención, quizá, porque no he tenido la aprobación. Y tantas cosas que hay detrás de todo esto que estamos viendo. Pero lo delicado es que hay personitas que realmente se lo toman todo esto tan en serio. Que de eso depende muchas veces sus estados emocionales. Y yo lo estoy viendo, pues. Me han llegado jóvenes en depresión, adultos, ansiosos, por un like, por un comentario negativo. Pero si mantenemos esa línea tan delgada de límites con amor de decir, pues es lo que ella, esa persona puede dar, no puede dar otra cosa. Pero es muy difícil llegarlo a entender. Es difícil porque en la mecánica diaria, que vivimos rodeados de los medios y que estamos buscando la aprobación. ¿Para qué quieren la aprobación de alguien más? ¿Sí? Y luego esos que dicen los chairos o esos que andan ahí, se toman todo el tiempo del mundo. ¿Por qué no se toman el tiempo para edificarse a sí mismos? Sí, me parece que están... ¿Sí? No, ve los comentarios. Por eso. Pero ¿cómo le va a esa gente, pues? Y luego dice por ahí... Los chairos o los fachos o los chiquis. Pero... Todos están iguales, son los extremos, es el mundo de extremos. Así es. Y luego oímos personas tan importantes, líderes importantes en nuestro país, diciendo cosas horribles de otra persona. Y hacemos eco, hacemos eco. Y ese eco, ¿qué sucede? Pues vamos teniendo multitudes, multitudes. Pero si también le hiciéramos eco de lo bueno, de bendecir, de agradecer, de todo eso que a veces no nos damos cuenta que tenemos y no valoramos. Así es. Pues bueno. Entonces, hay que cuidar nuestro corazón. Y si estamos haciendo eso, pues muy padre para poder tener elementos para trabajar con ello. Y que sea más de bendición. Sigamos hablando de este tema, María, el próximo lunes. Es decir, ¿cómo estás realmente el uso del celular? Porque la gente no está entendiendo. Pues porque lo primero que haces es checar el celular. En lugar de ver, medita, da gracias, ahora vete a hacer ejercicio. Checa el celular después. Es decir, si tu vida es el celular, si tu vida es la aprobación, si tu vida es estar peleando, analízate por qué. ¿Estás de acuerdo? Analízate por qué te has vuelto un adicto al pleito, un adicto a estar viendo todo lo malo. Ese es un punto de partida muy interesante, una reflexión, porque exacto, no estamos teniendo límites. No estamos teniendo límites. ¿Qué tiene? Me sorprendí la semana pasada cuando yo estaba diciendo, oye, se pasó de todo este Francisco Céspedes deseándole la muerte al presidente. Y muchos, que tienes libertad de expresión, él se lo ha ganado. Yo, Dios santo, ¿qué nivel es ese? Pero es que así están los públicos. Y luego criticas a los del INE que andan haciendo negocio de litigio electoral. Y los que odian también a Morena, ¿qué tienen? ¿Tienen derecho de que van a trabajar? ¿Que hagan negocio? No, no, no. O sea, las audiencias quieren que les reafirme su verdad. Los neutros, los que nos esforzamos en equilibrio, simplemente no. Queremos que o maldigas o critiques lo que yo quiero que critiques. Es un mundo... ¿Y qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Exacto. Mira, el corazón que está aquí, Puente Familiar, hay que cuidar nuestro corazón. A ver, la próxima luna nos dice cómo cuidar el corazón y cómo alimentar lo bueno. Gracias, Veyra. Muy buenos días, bendiciones para todos. Puente Familiar es presentado por Mazda.